La homeopatía. La homeopatía es un método terapéutico que se basa en la ley de similitud de los semejantes, la cual afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana en pequeñas cantidades es capaz de curar los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma. Los homeópatas elaboran los tratamientos consultando libros de referencia que se conocen como repertorios donde para la elaboración de un remedio homeopático se consideran factores como el conjunto de síntomas de cada paciente, el estado físico y psicológico del mismo o su historia médica de vida. Después de sus comienzos, la homeopatía ha sido objeto de debate y controversia entre los expertos en medicina, farmacéuticos, médicos, etc. Cuenta con defensores y detractores. Algunos expertos han categorizado como una pseudociencia. La homeopatía tiene su origen a finales del siglo XVIII. La inició Samuel en 1775 a 1843. Era un médico alemán. Estaba preocupado porque algunos tratamientos de su época, sangrías, purgas, etc. hacían sufrir a sus pacientes. La homeopatía en Colombia, siglo XIX. Llegan los primeros textos relacionados con homeopatía al país en 1835. El doctor José Víctor Samuel Itobar estudia el órgano y decide incursionar exclusivamente en la homeopatía, convirtiéndose en el maestro de otros médicos. La homeopatía es muy gozada porque le ha dado resultado a muchas personas en España. Los utilizan sobre todo para el estrés, la gripa y problemas alérgicos. Más de 300 pacientes a nivel mundial confían en la homeopatía para el cuidado de su salud. Se utiliza también este método porque en la antigüedad para sanar a los que estaban enfermos siempre utilizaban hierbas medicinales, lo que ayuda a la homeopatía a evolucionar.